Una conversación con el Arcángel Sofiel, reglas y sanciones, eso fue todo. La fecha de hoy en el calendario Arcángel es infinito 066 infinito infinito p1 a3 p1 a3 a3 infinito infinito e5 c5 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 infinito infinito b1 tt infinito. El día es ahora de 36 horas y comienza y termina a las 3 de la madrugada o a las 3 de la tarde de forma alterna. Al momento de esta publicación, las siguientes 3 de la tarde comenzarán este nuevo día. Hay más información y la leyenda del calendario disponible en archangeliccalendar.com. Y no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gaia está en un entorno dominante de agua, sus intenciones no son claras ya que está de un humor que no hemos visto antes. Su clima emocional es estable, pero hay un elemento de profunda reflexión en este momento. La voluntad de las masas está siendo dictada por ella y el arcángel OCH en la escala macro. Es muy difícil mencionar el nombre del arcángel Sofiel sin entrar en el increíble regalo que el ella es para la humanidad y nuestras legiones porque es completamente cierto. La precisión y velocidad con la que produce una respuesta es increíble, la mayoría de las veces se responde días antes incluso de que tengamos que hacer la pregunta. Normalmente no converso en una conversación ociosa, pero hice una excepción para el arcángel muy comunicativo que me estaba dando una idea de cómo funcionan sus habilidades. Le pregunté cómo veía la habitación y me mostró telepáticamente, tiene habilidades que van desde ver capas sobre capas de realidad, ralentizar, acelerar y entrar en un marco inmóvil y ángulos en movimiento. Sofiel es considerada espía de los creadores, pero también debería ser considerada la editora de video de la fuente porque eso es lo que su visión me recordó. Ella dijo que ella es la única arcángel que tiene esta habilidad, y luego explicó que era mucho más fácil de tratar que los otros arcángeles. Luego, ambos nos reímos de Rafael que es el mayor, que de alguna manera fue, evocado, durante la conversación y no pudo evitar responder a esa declaración en broma. Los arcángeles, división de Elom, son figuras parentales tanto claras como oscuras, y al igual que un niño que no se comporta adecuadamente, depende de los padres mostrarles la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Operan exclusivamente desde un lugar de amor y quieren lo mejor para todos en todo momento. Estas legiones son completamente omnipotentes y esta es una de las razones por las que están aquí. Debes saber que si la situación se invirtiera, el equilibrio se restablecería en la otra dirección, ya que este equilibrio es importante para mantener el propósito. Para ayudarlo a comprender lo que significa que la luz se encuentre en la situación en que se encuentra la oscuridad ahora, debe comprender que el retraso en el progreso, ya sea por diversión o por miedo, es igualmente inaceptable para la divinidad. El propósito de nuestra realidad física es crecer y hacerlo de manera eficiente, este equilibrio debe lograrse de todas las maneras en esta etapa del desarrollo humano. Hemos visto que los planetas se enamoran tanto de sí mismos que no han evolucionado en un número incontable de vidas, y este escenario es mucho más difícil de remediar que el estado en el que nos encontramos actualmente. Dicho esto, aquellos en las dimensiones superiores que una vez apoyaron los esfuerzos de Ode, han dado la espalda a sus acciones por las infracciones que se les advirtió que no cometieran. En su mayor parte, los altos mandos de la oscuridad organizada han respaldado y encargado muchas de estas sanciones. Este fue su esfuerzo por tratar de equilibrar las cosas desde su perspectiva. También debe saber que están igualmente horrorizados por la situación y si no se desconectaran de sus estudiantes, se habrían convertido en un nunca fue, y dejarían de serlo. Para profundizar en esta declaración, vimos que el Papa acaba de comenzar a cumplir con el acuerdo de ley de divulgación que se estableció hace casi 13,000 años. Él emitió una declaración que describe que van a atacar a las personas mientras duermen, que el Arcángel Sofiel ya nos informó. Esto se agradece, pero, el Ode tiene una galaxia de penalizaciones que superar porque nunca ha cumplido completamente con ninguno de estos acuerdos hasta el momento. Para ser específicos, no puede liberar mensajes o símbolos crípticos y llamarlo revelación, ni se puede autorizar el permiso, y no, dar a alguien una vacuna no es consentimiento de males aceptados, y, o sodomí. A decir verdad, si no se cometieran estos delitos, las legiones no estarían involucradas en esta situación. En un esfuerzo de justicia, el universo siempre asigna agentes de equilibrio omnipotentes que entran rápidamente y luego se van tan rápido como llegaron cuando se completan, sólo para hacer esto nuevamente en otro planeta. Cuando esto sucedió en la Tierra en el pasado, los dioses de la mitología eran tan reales como tú y yo, y sus acciones son muy similares a las que estamos tomando actualmente en este momento. La única diferencia es que tenemos una humanidad más iluminada para trabajar, que puede interpretar tales movimientos de una manera más lógica que sus antepasados. La «batalla de la noche» no fue mucho para ver y es un insulto considerar esto como un desafío viable. La Legión de Trabajadores de la Luz derrotó por sí sola la amenaza galáctica oscura casi sin esfuerzo y considerando que esta era la fuerza más poderosa en este sector, y es seguro decir que un nuevo campeón ha sido coronado en ese departamento. La batalla astral continuó durante aproximadamente media hora y luego retumbó, y finalmente terminó cuando usted sintió la aguda liberación de energía. El ángel dice gracias por la risa, mientras que el demonio dice gracias por el dolor. La oscuridad organizada tiene planes para lanzar un segundo virus, vea las tareas de hoy. Se debe respetar el libre albedrío, es redundante explicar por qué por billonésima vez. No se demore en dividir a la humanidad, ya que sólo hay unos pocos elegidos que son el problema, la mayoría de la humanidad caminará sin interferencia. El mayor temor de cada organización controladora en la Tierra es que los trabajadores de la luz se conviertan en superhombres. Claramente, este miedo ha llegado a buen término ya que los informes que estamos obteniendo de las habilidades sobrenaturales son demasiado numerosos para desacreditarlos. Las habilidades de las que estamos hablando van más allá de la tecnología, ya que un trabajador de la luz desarmado puede derrotar fácilmente a toda una flota de la raza estelar más avanzada tecnológicamente que existe. Esto fue confirmado por el historial y las conversaciones con nuestros nuevos amigos de Sasquatch, quienes dijeron que los trabajadores de la luz están tomando un camino similar hacia la omnipotencia y hacia un planeta sensible que alguna vez hicieron. Está muy claro que los seres malévolos son muy susceptibles a los ataques metafísicos, y esta verdad fue la única amenaza que se interpuso en el camino de sus planes, no tan bien pensados. Si eres consciente de su naturaleza sensible, debes proteger su soberanía. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Usa la leyenda a continuación para ayudarte a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará sólo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño, más allá del espacio y el tiempo. Hemos experimentado grandes cambios y por lo tanto, las herramientas basadas en armas que se indican a continuación se pueden insertar en el suelo para invocar descargas. Activo, pasivo y agresivo en cualquier parte del universo. El equipo de Violet Flame está en el set de nueve. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no tiene ningún orden en particular Arcángel Yermen, Arcángel Anciel, Arcángel Briatos, Arcángel Emanuel, Arcángel Af, Arcángel Raguel, Arcángel Zadequiel, Arcángel Vazcol, Arcángel Agla, Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Galizur, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Orión, Arcángel Jarayel, Arcángel Cerviel, Arcángel Aesma, Arcángel Sablo y Arcángel Uchiel. Activo. La legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr un nivel de conciencia que no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de Magnetos y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo. Las espadas de la abundancia del Arcángel Leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes ceder en absoluto, solo te interpondrás, te equiparás e irás. Activo. El personal de poder celestial del Arcángel Zafzaguel hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Ideal para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Activo. El personal de justicia del Arcángel Zedekiel es una herramienta que se utiliza mejor en un nivel macro y puede ayudar a mover cosas que están estancadas. También puede convocar y mantener campos de fuerza con fines de protección. Pasivo. La tolva de la línea de tiempo del Arcángel Asteroaz te lleva a una línea de tiempo más alta de lo que esperabas. No importa cuándo o dónde saltemos, siempre te llevará un camino o dos más arriba. Esto básicamente hace que todo sea mejor en todos los ámbitos. Activo. El tridente de Calima puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente. Extremadamente eficaz en la vida y en la roca. Es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Esta es una gran herramienta para cualquier tarea. Pasivo. El personal del Arcángel Azrael te permite ver las cosas desde una perspectiva divina. Es un símbolo de sabiduría y equipar esto tiene efectos increíbles en su percepción del pensamiento y su capacidad para hacer frente a la vida cotidiana. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas son modalidades de curación y se pueden enviar de forma remota a sus seres queridos. Pasivo y agresivo de corto alcance. Los radiantes rayos de salud del Arcángel Calesiel evitan todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar en la recuperación de enfermedades ya infligidas, puede enviarse a masas de tierra, así como a seres vivos individuales. Pasivo y agresivo de corto y largo alcance. La radiante compasión del Arcángel Calesiel envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Este es el aspecto enriquecedor de la curación y es y tiene una calidez increíble. Es mejor lograr esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El personal de curación del Arcángel Rafael es una fuerza de curación omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo lo rindas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Asignaciones. Estas asignaciones son válidas cualquier día, ya que estamos más allá del espacio y el tiempo, y seguirá siendo un esfuerzo de colaboración, sin importar cuándo las administre. Aunque para garantizar la precisión, asegúrese de utilizar el armamento actual de hoy. Especialmente, si está viendo esto 36 o más horas después de que se publicó originalmente, use su intuición. 1. Es la víspera de San Marcos, conoces el protocolo, mira la tarea de ayer sobre el asunto. 2. Tenemos información de que China está a punto de lanzar otra arma biológica contra su propio pueblo y, en última instancia, contra la humanidad. Este es similar a la gripe y no se sabrá dónde termina uno y dónde comienza el otro. Es decir, a menos que lo detengamos antes de que comience, lo cual estamos a punto de hacer. Envuelva el planeta Tierra con una luz verde esmeralda para transmutar todos los microorganismos dañinos por un conteo de 72. Luego, use Emerald Green Plasma para manejar todas las amenazas físicas que pueden venir con el mismo recuento. Los guerreros digitales se mantienen atentos a todas las ceremonias oscuras relacionadas con enfermedades y pandemias. 3. Es nuestro deseo absoluto que la paz se convierta en el escenario dominante en la Tierra. Con toda la densidad que nos vemos obligados a manejar, es aconsejable evocar los aspectos más positivos del universo para reemplazar las energías no servidoras que se han desalojado recientemente. Envuelve el planeta Tierra con las siguientes luces, por separado, y durante el mayor tiempo posible. Blanco, rosa, azul claro, oro, amarillo, verde, rojo, negro, cobre, bronce, marrón, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, indigo, violeta, platino, diamante, arco iris. La meditación de hoy es una forma poderosa de evocar la curación. ¡Disfruta! La meditación de hoy es una forma poderosa de evocar la curación. ¡Disfruta!